O sea, voy a entrar en un taco, de primera, ahora lo pienso ¿Qué? Es malísimo Es malísimo, de verdad, yo no puedo jugar más aquí, de verdad Es que, es que, digo, voy a tirar con el circulo normal, a ver qué pasa, eso es lo que pasa Lo混zamos, intenta audición ¿¡¿HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA A-W-A-A-H